mirad qué pasada gira de olla esto es chicago en 1850 este edificio es tan grande que tiene su propio código postal y esto aquí es el lago michigan que nunca en la vida se le pone ketchup capas de cristal súper gordo aquí te lo mide como cosas diferentes altura 223 michael jordan y aquí te pone como es un apartamento por dentro estas son súper famosas literal que no miento cuando me tengo un día más al canal el vídeo es súper especial porque aunque yo ya estoy en los ángeles os traigo un vídeo de chicago una de las torres más famosas la torre willis durante mucho tiempo fue una de las torres más altas del mundo entrar a la torre cuesta 30 dólares y no solamente os hago todo el recorrido por la torre os digo lo que miren las antenas lo que se mueve por el viento los pisos que tiene sino que os llevo eso subiendo todos los pisos en el ascensor antes de bueno una vez que entras a la torre antes de hablarte de la torre te hace como una introducción de chicago entonces conoces súper bien la historia de chicago y luego acaba con la atracción esta que es que tiene tres capas de cristal y literal anda sobre el cristal y está pues eso que miras para abajo y ves el río diminuto los coches diminutos las personas diminutas todo diminuto está bastante vértigo es bastante guay así que hoy os ahorro 30 dólares y os leo os traduzco os cuento toda la historia de chicago toda la historia de esta torre y os tengo conmigo un día más por chicago y os aviso de que este es el último vídeo de chicago salvo uno que voy a hacer tipo guía porque en breve se podrá viajar a eeuu o las que estéis en eeuu si queréis viajar a chicago parece que es eso una de las ciudades más bonitas si no la más bonita más limpia más organizada en verano es un gustazo poder ir así que os quiero hacer una guía por si vais de viaje pero eso este va a ser el último viaje en sí de mi viaje a chicago y después viene la actualización de lo que pasó con nuestra cocina en los ángeles cuando se estaba derrumbando que vinieron pues toda la actualización esa y un súper vídeo de una semana conmigo súper largo que ya tengo editado una piscina que vamos a poner en casa varias cosas que van pasando a lo largo de una semana después de que volvimos a los ángeles así que no os olvidéis de suscribiros al canal compartir este vídeo con todas las personas que penséis que le pueden gustar porque son los vídeos de viajes los vídeos de la vida en eeuu y nada más no me veo más y les dejo con el vídeo y bueno mi plan esta mañana es ir a una torre muy famosa aquí a la willis que tiene como un mirador que es todo o sea que anda sobre cristal vale todos los años que he estado aquí ni cuando he estado de turista nunca 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 ha subido cuesta 30 dólares la entrada general así que me la he comprado voy a ir es esta torre de aquí y supuestamente aquí ya está la entrada todo es el principio de la torre o sea la base de la torre que hay como restaurantes y así y yo tengo que seguir esas indicaciones para el skype tengo que bajar para abajo ahí se compran los tickets pero yo creo que una vez que los tienes se vienes allí y pasas directamente dice que en la ciudad se comenzó con un fuerte que tenía la armada y que utilizaban el río como para traer y llevar cosas y luego pues el gran incendio de chicago que destrozó una tercera parte del downtown que era lo que era la ciudad pero que se reconstruyó no sé como un poco de historia de una exposición internacional que hubo y así estaba ahí es como que vas por un pasillito y en el pasillo te van contando historia no es que chicago pintado sería antiguamente esto es chicago en 1850 no me puedo imaginar que donde ahora hay rascacielos antes hubiera esto tío esto sí es rojo porque te habla del gran incendio de chicago sé que ahora mismo ves tanto hierro y tanto cristal porque el miedo que se le tenía a la madera por el incendio grande que hubo en 1871 porque antiguamente downtown era como todo de madera entonces que ardió y hasta que se reconstruyó súper rápido pero que se usaron nuevos materiales y cosas como que fueran más resistentes al fuego y como que fue así la fundación de una ciudad más moderna y es como una ciudad importante para la arquitectura precisamente por eso porque no es que esté hecha de edificios súper antiguos porque ardieron sino porque está hecha más o menos nueva quiero pensar que el mapa que te ponen aquí en llamas es todo lo que ardió y básicamente es todo el centro veis justo es hablado de la arquitectura y aquí te habla de la escuela de arquitectura de chicago hay como tres edificios grandes ese es el edificio más viejo como alto tiene 12 pisos de chicago y está hecho te lo pone allí con metal aquí te hace como el dibujito está hecho con metal y muchas más ventanas para que hubiese muchas y fue diseñado por frank joe wright este que es como bastante famoso luego aquí te habla del sullivan center que es otro edificio como de hierro aquí te pone como la estructura que tiene y este edificio que tiene como las ventanitas estás así como un poco en círculo vale típico que dentro hay un silloncito dice que hace la conexión entre lo viejo y lo antiguo aquí hay imágenes y aquí te habla de el río dice que como la ciudad empezó a creer a crecer en 1860 necesitaban sacar agua potable del lago michigan entonces se hizo un canal que revertía el la corriente del agua enviando la mierda como lejos del lago en lugar de tirarla al lago para así poder sacar agua bien y mola porque aquí te hace como si fuera estuvieras en una tubería supuestamente donde se va y me da como hasta mal rollo supuestamente como como se va moviendo en las cosas y ahí tienen las fotos antiguas de las tuberías aquí parece que llegamos a una zona más moderna y ya ves las vías del tren encima de la calle esto un teatro esto es el cruce o sea esto es el cruce que cruza el río uno de los cruces vamos este es uno de los puentes que se abren así para cuando tienen que pasar barcos grandes las fuentes en fin fotos de la ciudad este sitio no sonará de mi blog antiguo porque aquí estamos siempre paulo yo corriendo andando con la bici no faltaba allí pero esta era nuestra vida antes a nosotros vivimos como aquí en el norte y bajamos siempre a la unta aún así es que de verdad como no me voy a emocionar literal que no miento cuando me emociono cuando hablo de chicago cuando veo cosas porque he visto esto y digo con esa luz de ese cielo azul ese edificio es que preciosa y me trae tanto buenos recuerdos que nunca podré hablar mal de chicago nunca es como que oigo el nombre o veo fotos y me hace sonreír me hace me hace admirarla porque me parece una ciudad preciosa aquí tengo hablando de todos los edificios que pone bajo la maqueta esta y te habla un poco es que mirar qué formas tienen los edificios son súper especiales estas son súper famosas son dos torres iguales que son así como no sé con esa forma que veis aquí las tenéis en la vida real eso son todo balconcito y aquí te pone como es un apartamento por dentro no veis el balcón citó como medio redondo el salón la cocina y por aquí habitación y baño parece ser pero como que van así para el centro todos los redondelitos súper especial y diferente esta es una de las torres más o menos nuevas de 2009 y esa es la llaman la agua en la torre agua porque mirad qué olas va haciendo es preciosa es una de mis favoritas también y los balcones estos que hacen así como olas de agua están hechos de cemento y todo lo demás como veis es cristal este edificio salió estas semanas en los vídeos es la torre del tribune periódico de aquí es bastante famoso está en michigan avenue y justo enfrente está este que son dos edificios pero podéis ver que están comunicados este es el balcón citó y se llama de cruiglip building y es de 1921 me parece precioso estos dos edificios son bastante míticos de chicago luego está este que también es súper súper famoso creo que aquí es donde están las oficinas de google se llama merchandise matt y es de 1930 una cosa interesante es que aparte de tener las oficinas de google este edificio es tan grande que tiene su propio código postal me está ya la cabeza porque es literal es muy grande pero que tenga su propio código postal decide que no parece interesante mirad qué bonito este vídeo que va poniendo todos los edificios en blanco salvo el que te quiere explicar este es el café acabo de decir que está comunicado ahí por el balconcito ese justo ahí está el río en fin super bonito y allí te señalan que aquí ya es la willys a esa distancia está aquí te dicen que la willy recibe de 50 a 100 rayos al año y que todavía está en pie porque está hecha muy bien supongo esta es de 1973 dice que es una torre como de los de la que los chicagoenses se sienten súper orgullosos porque tiene porque se ve desde lejos porque tiene como una presencia muy diferente se ve desde toda la ciudad no importa donde estés y fue el edificio más alto cuando fue construido hasta 1998 después de 1998 creo que ahora mismo tiene el esto no lo pone aquí lo había leído yo creo que tiene el puesto número 12 de los más altos del mundo y bueno está junto con la otra que os digo siempre la hancock son como las dos más famosas más altas de chicago esta vez me hace también ilusión mirad que me emociono otra vez me hace ilusión porque se veía desde la residencia de pao y claro cuando una ra que de 22 años aterrizó por primera vez en eeuu que solamente le decía pao vives en una película veía ese pedazo de edificio era como ya no puedo si ahora me sorprende imaginaos hace pues eso cuando todavía era mucho más joven yo en mi vida ahora es como que viajamos pero yo en mi vida no había viajado mucho entonces me impresionaba creo que me impresionan las cosas muchísimo por la edad que tengo igualmente pero con esa era era todavía 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 más veis tiene una forma bastante rara la base es como normal pero luego por arriba hace cosas raras y al principio no se llamaba willis se llamaba la torre seas porque era el proyecto inicial era que fuese como un mega centro comercial si no era el centro comercial los ellos eran como de retail dan como de tienda entonces yo creo que sí que era un centro comercial tenía 110 pisos que fueron construidos durante tres años por 2.000 trabajadores y utilizando 16.000 toneladas de hierro y 16.000 ventanas y entonces se dice que se concretó en 1973 esta es la vista en todo chicago que además chicago es tan plano que por poco que sea alto en edificios ya se ve esto es el loop esto es el centro de chicago todo lo demás es planito y ahora esto también es planito pero quiero decir esto está como más bajo mirad lo alta que es aquí te lo mide como en cosas diferentes te dice por ejemplo altura 223 michael jordans el peso 1348 ballenas azules cuánto ocupa 101 como estadios de fútbol cuántos cables tiene tres círculos alrededor o sea da tres vueltas a la tierra y luego con el viento de chicago evidentemente se mueve dice que 6 inches se mueve para los lados cuando hace vientos siendo tan altas imaginaréis que tiene un montón de ascensores pues tiene 107 ascensores de alta velocidad y que llevan a 20.000 personas arriba y abajo en la torre cada día que aunque hay tantos ascensores es como que para bajar abajo del todo igual no bajas y subes en el mismo ascensor igual hace como transbordo por otros ascensores y aquí te hace el dibujo pero supongo que esto un arquitecta te lo explicaría mejor yo el dibujo tampoco lo entiendo especialmente bien así que no lo voy a enseñar pero bueno es lo que os voy a enseñar de las cajitas de cristal aquí está esta es la cajita son como balcones de cristal los que tú te metes y estás literal pues al aire entre comillas porque solamente hay un cristal estás a 1.353 pisos en el aire a la altura no sé cuánto de ese metro pero luego poner por aquí evidentemente y están compuestos de tres capas de cristal súper gordo que pueden aguantar 10.000 pounds a 10.000 libras lo que pone por aquí en kilos también para que lo entendáis otra cosa peculiar de esta torre es que tiene esa pedazo de antena y claro la antena que le pasa la antena pues que tienen 300 feet de altura antena durante décadas ha dado señal de televisión radio internet y como transmisiones digitales a toda la ciudad dato curioso y esto es común en muchos rascacielos de todo eeuu supo que también otras partes del mundo pero como yo solamente he estado aquí pues os cuento lo de aquí pero es que es muy común que por ejemplo el 4 de julio se ilumine por el 4 de julio o el día de san valentín igual rojo o sea me lo estoy inventando del día de san valentín pero he visto edificios en chicago que dibujaban corazones y en seattle también con las ventanas se ilumina dependiendo de la la holiday que sea y luego también por causas y como caritativas voy a dejar aquí la cámara para que veáis lo altas que son las antenas ahora te habla un poco de el metro de chicago aquí te simula un vagón es mi metro favorito del mundo me encanta me parece precioso me parece que funciona súper bien y que te lleva a todas partes y comparándolo con metros de otras ciudades de eeuu es me encanta y encima es que eso me tratamos no recuerdo que me gusta el hombre que habla por la megafonía me encanta es gracioso que este metro falso te va moviendo hacia otra zona del sal no es un autobús ni nada es como un pasillo como que te vas moviendo sigues andando mirad se ve chicago en las diferentes celebraciones este es el año nuevo chino yo estuve cuando vivía aquí así que si queréis ver esos vídeos os recomiendo que vayáis a ver por eso toda nuestra experiencia viviendo en en chicago taste of chicago el festival que se hace en los barrios y mola un montón yo aquí te habla de la comida favorita de chicago esto no lo puedo comer 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 si lo puedo comer versión vegetariana esto está muy bueno los hot dogs y aquí no se le pone que hecho está súper prohibido esto no sabía lo que era esto tampoco y aquí bueno te habla de la deep dish que es una pieza gordita que lleva básicamente tomate la red de tomate carne la masa que es como especial veis es como un molde y se hace como así para los alrededores tipo pastel y queso pero vamos lo de la carne es muy relativo porque yo la he comido vegetariana aquí te pone dónde comer cada cosa cuál es el mejor barrio para cada cosa mirad en mi barrio hamburguesas y en el centro beber copas después del trabajo porque el centro aquí es como un sitio de trabajo que os acabo de decir que el perrito lleva muchas cosas pero que nunca en la vida se le pone ketchup nunca otra cosa muy típica de chicago es la música hay un montón de sitios para escuchar música en directo tanto jazz como blues como hay un sitio donde iba el capone ahí también nos llevan los vídeos así que también tenéis vídeo de eso luego te hablan de la gente famosa de chicago y los principales yo diría que son estos dos señores otro hiper famoso es este señor de aquí michael jordan esta señorita de aquí también es súper 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 famosa opra aquí te hablo de los puntos importantes de chicago a este vez he llevado a este no es que no se haya llevado sino que no he estado tengo que buscarlo a ver si me pillas de cerca aquí os he llevado cuando he estado viviendo aquí evidentemente este espectáculo de sitio también os he llevado y así que sí creo que vamos a la parte de arriba en el mundo si no 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 Mirad la vista, qué pasada Este es el sur de la ciudad Por ahí abajo está la universidad Aquí va Pau, está Chinatown Esto es el sur ¿Veis lo que os he dicho antes? De que había puentes que se abrían Hay algunos que se abren como ese, enteros hacia arriba Y hay otros que se abren por la mitad Y esto de aquí es el lago Michigan Aquella es la otra torre famosa La Hancock Esto es el centro donde están todos los rascacielos Y veis por allí ya todos los edificios más bajitos Y todo en plano Mirad aquí te explican cómo son Son cinco balconcitos de cristal que salen de la torre Esto es para las arquitectas Si queréis explicarlo en los comentarios Estupendo Pero vamos, creo que es que aquí está como dentro Y aquí están fuera, ¿no? O sea que esto es una ventana Y esto es un balcón de cristal Básicamente lo que vais a ver ahí Mirad, este es el sitio Uff Uff, qué vértigo Mirad, aquí está el río justo ahí abajo Y el tamaño de los coches Y los camiones Me da miedo, ¿eh? Uff O sea, me tiemblan las piernas Estoy como... Qué fuerte No sabéis la impresión que me está dando mirar para abajo Pero mirad lo que se ve Estas son mis piernas Es increíble, tío O sea, me da como mal rollo apoyarme Levantarme Yo tengo bastante vértigo Mirad, qué pasada Gira de olla O sea, la vista por ahí es igual Pero aquí impresiona muchísimo Brutal Estoy en el aire Eso me da miedo Y al salir justo Ahí puedes comprar las fotos Típico por 31 dólares Dos fotos O puedes Comprar cosas de la tienda Tienen tazas Míticos vasos de chupito Adorno navideño Aquí tienes esta botella con camiseta Sudadera Esta es chula Esta sudadera me gusta 60 dólares Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Que os haya parecido interesante Todo lo tanto Que os he ido contando No solamente de la torre Sino también de Chicago Os animo a si tenéis oportunidad De venir a Estados Unidos O si estáis en Estados Unidos Y vais a viajar por el país Que vayáis a Chicago Porque eso Es una ciudad maravillosa Súper limpia Súper ordenada Súper fácil de... De visitar Porque Todo está más o menos Es grande Pero todo está más o menos junto Y si quieres moverte El transporte es buenísimo O sea, yo de verdad No tengo palabras suficientes Para agradar a Chicago Y nada más Si queréis vídeos de la vida de Estados Unidos Vídeos de viajes Vídeos de nuestras experiencias aquí No os olvidéis de suscribiros al canal De compartirlo con todos aquellos Los que penséis que les puedan interesar No os perdáis los próximos vídeos Que vienen El de la cocina En una semana conmigo Piscina en el jardín Cómo lo montamos Que nos ha hecho el casero Toda la historia Son más cosas porque empieza el verano En los sáfeles Viajecito Y nos vamos a estar moviendo Vienen novedades Muchas cosas No os quedáis Y dadme un súper like Déjame en los comentarios Qué os ha parecido este vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente Chao